Muy buenas señores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Galgo96SP Mucho tiempo después, bastante tiempo inactivo, os pido disculpas, os pido muchas disculpas porque he tenido el canal completamente inactivo, no me gusta hacer esto pero os tengo que dar una explicación, os tengo que dar una explicación y la quiero dar en este vídeo quiero hacer este vídeo, no quiero empezar a subir vídeos así del tirón, quiero dar una explicación porque yo creo que la merecéis, o sea, no me mola a mí tampoco hacer estas cosas no me mola hacer estos vídeos porque no me gusta, pero quiero dar una explicación sobre todo lo que ha ocurrido, lo que me ha pasado a mí y todo el rollo, ¿vale? A ver, es un vídeo informativo que os voy a explicar un poquito qué rumbo va a tomar el canal qué ha ocurrido anteriormente para que esté de esta manera haciendo este vídeo, que me encuentre haciendo este vídeo qué ha pasado con las plataformas que estaba anteriormente trabajando con ellas por qué he dejado de subir vídeos y demás, ¿vale? Vamos a empezar por eso y os voy a explicar un poquito todo, creo que os merecéis una explicación porque he tenido el canal inactivo de repente subí una cosa, de repente no subía nada, he estado un mes sin subir nada bastante mal lo he hecho, pero tiene una explicación y os la voy a dar porque yo creo que la merecéis a ver, os explico, no tenía ni idea qué hacer con mi canal o sea, no tenía ni idea qué hacer con mi canal tuve una temporada que empezó todo básicamente porque de repente la plataforma en la que estaba cerró de repente, me rescindieron el contrato y entonces ya ahí no sabía qué hacer, no sabía qué hacer de directos, no sabía qué jugar el roleplay ya no me gustó porque de repente se juntó todo el roleplay, por ejemplo, que es lo que subía y no lo había mucha gente funcionaban los directos pero no funcionaban vídeos el roleplay de repente en el servidor que jugaba lo cerraban cada 2x3 no podía continuar ni la historia, era horroroso una cosa que yo, para mí, no me gustaba es que era cerrar el servidor y tenía que volver otra vez de nuevo a hacer una historia era un coñazo, entonces ahí me rayé bastante luego, otra no sabía qué contenido subir, o sea, no tenía ni idea y ya sabéis que he pasado etapas de he jugado GTA los que seáis antiguos, subía a Troco, luego jugué de Arun luego jugué el Pug, luego tal y Call of Duty, alguna historia, tal pero siempre ha habido como etapas ha sido GTA, Pug, yo creo y tampoco mucha cosa más o sea, tampoco mucha cosa más y luego roleplay un poco en directos que es cuando lo descubrí vale, ¿qué ha ocurrido? yo no sabía qué subir absolutamente para nada no tenía ni idea qué subir cero estaba loco por subir algo pero no sabía qué subir no me llamaba la atención nada el Pug, ya sabéis, lo he dicho muchas veces en los directos acabé quemadísimo de él porque tengo más de 3.000 horas jugadas a un juego que es muy difícil o sea, es un juego que es muy difícil si lo habéis jugado es muy complicado porque te puede matar de cualquier sitio sea bueno, sea malo te puede matar de, si te pilla campeando te mata y te jode una partida a lo mejor que tienes bastante buenas o sea, una skill bastante decente si era para subir entonces yo me quemé de ese juego pero pero yo creo que es la mejor forma para volver a mi canal y para volver a ser activo que es lo que voy con este vídeo que voy a volver a ser activo en el canal que no quiero volver a dejar mi canal tirado que son muchos años a los que he dedicado esto y no quiero volver a dejarlo así voy a volver al 100% voy a volver a hacer vídeos diferentes voy a volver a hacer voy a volver sobre todo al Pug un poquito al Call of Duty y demás y ahora vamos a ello volveré al Pug y Call of Duty una cosa así porque es lo que más me está gustando y yo creo que es el contenido que quiero hacer un contenido que a mi me mole dentro de lo que cabe os he dicho anteriormente que acabé quemado pero sabéis que el tiempo un poquito lo cura todo y ya he vuelto y me noto más tranquilo no me noto tan sofocado como antes a la hora de hacer los vídeos yo creo que vamos a volver a eso vamos a volver a subir vídeos diarios la putada de dejar el canal en el activo empecé a subir de repente reaccionando luego subí roleplay luego subí un juego raro no lo veía nadie no tenía no me centré en ningún objetivo entonces estaba descolocado completamente y eso es un punto ¿vale? luego la plataforma que yo trabajaba con ellos que es StreamCraft y hacía los directos que lo habéis visto muchos que yo hacía aquí directos en bucle todo el rollo para que os vinierais allí cerró cerró de repente esto es otra cosa que os tenía que contar yo ya la conté en un directo pero cerró completamente la plataforma ya no cogió a ningún streamer y que cerró todos los contratos que había entonces yo ahí ya me perdí yo dije joder ¿y ahora dónde coño hago los directos? ¿ahora qué juego? ¿ahora qué juego? porque iba muy bien el roleplay pero ¿ahora qué juego? no tenía ni idea y ahí explotó explotó mi cabeza yo no tenía ni idea que hacer y me perdí me perdí yo solo intentando buscar he estado desde septiembre buscando e intentando conseguir un juego al que jugar y que me llame la atención y no lo he conseguido todavía no lo he conseguido he vuelto a juegos anteriores que todavía noto que me llaman la atención y que puedo seguir jugándolos con Call of Duty por ejemplo nuevo que me ha molado bastante y es lo que voy a hacer voy a subir contenido que mole que me haga reír que me haga disfrutar y que esté feliz básicamente porque es que si no es imposible y otra cosita que os quiero decir es que los directos ya no van a ser en Streamcraft como ya os he dicho restituir el contrato completamente y ahora van a ser en Twitch van a ser en Twitch todos los directos y os agradecería pero al 100% voy a estar todos todos los días en directo a lo mejor menos los fines de semana a lo mejor me lo tomo libre pero todos los días en directo en Twitch y eso me encantaría que me apoyara y solo con darme follow solo con darme follow y estar allí me encantaría la verdad pero me encantaría niveles que no es lo que queréis vosotros luego ya si os queréis suscribir y hacer lo que queráis me parece correcto pero con que estéis allí y habléis conmigo en el chat y todo el rollo me o sea estoy súper agradecido ya si os mola el contenido y todo el rollo pues os podéis suscribir o no os podéis suscribir eso ya es lo que queráis tampoco os lo voy a estar pidiendo luego voy a volver a jugar al Pug voy a volver a jugar al Pug me está llamando la atención estoy jugando con Wynhavir y me lo estoy pasando bien estoy jugando con Rubi y me lo estoy pasando bien voy a volver ¿vale? pero quiero cambiar una cosita vamos a hacer cosas diferentes vamos a hacer cositas que a lo mejor participáis vosotros y vamos a hacer cosas que yo creo que tenemos que votar en los comentarios ¿vale? ¿qué tenemos que votar? quiero votar dos cosas que son las partidas ya sabéis que yo las subía que son unas partidas una partida del Pug son 30 minutos entonces como consumidores vosotros de los vídeos yo una partida de 30 minutos del Pug a lo mejor no me la como entera no sé si me entendéis no me la veo entera 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 pero si me la recortas a 10-15 minutos a lo mejor quitando si es una partida buena que está todo el rato entretenida y demás la voy a poner a 30 minutos pero si veo que no es entretenida y a lo mejor tengo que ir de una punta a otra del mapa y no y no he hecho nada o sea solo es ir con el coche ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿la corto? no la corto entonces voy a poner en los comentarios esto es una cosa que vamos a hacer voy a poner en los comentarios un no voy a poner dos comentarios que va a ser uno partidas 30 minutos o sea partidas enteras del Pug y otro comentario que pone partidas cortadas de 10-15 minutos ¿vale? tenéis que dar a like a un comentario de esos dos o lo que vosotros más prefiráis y eso es lo que voy a hacer ¿vale? si veo que hay partidas muy aburridas lo más probable es que las corte esos trocitos pero no va a ser cortado completamente va a ser cortado en momentos específicos que sean aburridos ¿vale? es así no hay más quiero que lo votéis por favor quiero que lo votéis porque quiero saberlo quiero que los que vais a ver los vídeos sois vosotros y quiero que estéis lo más cómodo posible viendo los vídeos a lo mejor es muy largo 30 minutos ver un vídeo de tienes que hacer deberes tienes que trabajar tienes que hacer X cosas te la corto un poquito y a lo mejor te entra mejor y lo ves mucho más fluido las cositas vale otro tema que quiero que quiero tratar con vosotros los juegos nuevos ¿qué juegos os gustaría que trajera al canal? ¿qué juegos? ¿qué juegos hay? yo creo que voy a jugar bastante Call of Duty que ya lo he dicho antes y me gustaría que me pusieran en los comentarios también algún juego que os molaría que yo jugara sé que me vais a decir de Arruntal no sé qué no sé cuál eso va a ser muy difícil pero muy muy difícil os lo digo ya de antemano que va a ser muy difícil tema horarios con esta gente son cuatro personas tema horarios es muy complicado pero ponérmelo en los comentarios yo voy a leer todo yo voy a ser un vídeo que voy a leer todos los comentarios voy a estar leyéndolo normalmente los leo todos pero voy a estar leyendo todos los comentarios ¿vale? y es eso voy a estar otra vez activo me gustaría lo más importante recalcar de nuevo y pidiéndoos disculpas que lo siento por tener el canal activo sé mucha gente que me ha estado escribiendo por privado en Instagram que suba vídeos que suba vídeos que suba vídeos y lo siento lo siento muchísimo lo digo de verdad lo siento mucho 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 o sea me da hasta pena o sea he dedicado mucho tiempo al canal y lo he tirado un poquito al trastero por decir de alguna manera por estar yo rayado la verdad es que a ver también merece la pena un poquito tener así un poquito la cabeza en otra cosa pero es que no la he tenido porque he estado centrado en esto en buscar juegos y todo el rollo y ha sido una puta locura entonces no estaba bien sinceramente no estaba bien pero hay que volver hay que volver y quiero volver con todas las ganas del mundo voy a estar haciendo todo lo posible para volver y hacer las cosas bien ¿y cómo me podéis ayudar? pues eso seguirme en Twitch por favor seguirme en Twitch quiero recalcarlo de nuevo seguirme en Twitch que voy a estar allí todos los días y eso es volvemos volvemos vamos a volver a pasarlo bien vamos a volver a hacer cositas graciosas partidazas y y espero que me apoyéis así que nada muchas gracias a todos los que habéis estado viendo este vídeo hacer intentar lo del comentar seguirme en Twitch y ponerme comentarios ahí para los juegos que queráis que juegue en el canal y que suba y nada más muchísimas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo espero que seáis muchos que estéis otra vez activos y nada esto es un vídeo así informativo tranquilo sin más quería pediros disculpas y volvemos volvemos al vídeo diario y a pasarlo muy bien en el canal ¿ok? lo siento y empezamos de nuevo muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!